¿Quieres juguete piñatero para tu fiesta, para tu navidad o para dar regalitos en algún evento en especial? Te invito a que vengas a visitar a esta tienda que lleva por nombre Novedades y Fantasías Lupitas. Se encuentran ubicados muy cerca del Zócalo, aquí en República de Argentina, número 24. Yo estoy haciendo recorrido para que ustedes vean todo lo que tienen en existencia. Aquí hay bastantes surtidos. Les venden por ejemplo todo este tipo de juguetito por bolsas cerradas a precios excelentes. Tienen maquillajes hasta de $5 pesos o jueguitos así como de pesca también hasta en $5.50. Cubetitas así. Y bueno, en YouTube está el video completo para que ustedes vengan a visitarlos y no se lo pierdan.